Y vino a Argentina, y no solo vino a Argentina, que ya cuando yo sabía que había venido, ya estaba contento. Tocamos nosotros como un soporte, como un emocionario, y le pude dar la mano a Tommy Yomi y sacamos una foto con Tommy Yomi. Eso creo que es algo... Es impresionante eso, en serio. Increíble. En serio, digamos, cualquier persona quisiera vivir esa película, cualquier persona, un músico que le guste, Black Sabbath, quiere vivir tu historia, es impresionante, realmente, sí. Sí, eso fue... O que mañana yo salga por Rock'n'Pop, que es lo que es la radio que más o menos mantiene la historia de cuando yo la escuchaba, que tenía 12 años. Yo creo que son, no sé, la vida, viste, te da sorpresas de golpe, sí. El esfuerzo y todo lo que uno hace, de alguna manera es recompensado con algo. Y yo eso lo tomo como eso, como un regalo por el esfuerzo de tanto darle y darle y de tantas cosas a dejar, porque ser músico, viste, que a veces la gente quizá no tiene en cuenta de muchas cosas que hay detrás, de ser músico de toda una vida, de dejar un montón de cosas por dedicarte a la música. Lo que significa, y el laburo que tiene de que una banda esté lista como para salir a tocar en un escenario, y de repente capaz que salís a tocar en uno de esos festivales grandes y los organizadores no te dan cabida y capaz que terminás sonando re mal y todo ese esfuerzo, después la gente lo escucha de otra manera y quizás hasta te dan con un caño porque no sonó bien, viste, y es dar un paso para atrás, uno pensaba dar un paso para adelante y dás un paso para atrás y después tenés que seguir. Esto es un laburo que yo creo que cualquier banda que sale a tocar hay que darle el mayor de los respetos y tener esas cosas en cuenta. Y estar ustedes, claro, los mismos músicos en todos los detalles para que no venga un tipo que porque tiene plata y hace un espectáculo y te cague el sonido un día, es verdad. Entonces la gente mismo, viste, la gente que a veces muchos pibes van y yo que sé, vos cobras una entrada y van y te dicen, eh, loco, pero somos cinco y queremos cobrar menos, o que la entrada no está, que la entrada es cara, o que esto, que lo otro. Y loco, los músicos, antes del show, ya sabés cuanta entrada pagamos entre sala de ensayo, parida de ensayar, entre cuerda que tienen que comprar. Ya la entrada nuestra la pagamos y el doble o el triple es lo que la paga cualquier pibe en un show. Aparte en Argentina, esto lo digo porque hay mucha gente en Latinoamérica, escucha, se tienen que dejar de joder, digamos, y saber que el músico tiene una profesión de músico, sea metal, sea pop, sea, no sé, rock, cumbia, lo que sea. Que atrás de ustedes no solamente están ustedes con su profesión de músicos, sino que hay gente que labura, que pone el sonido, que tira los cables, que hay mucha gente que labura para ustedes, que ustedes le pagan, como un empleado más. Y que el músico es un laburo, loco, es como un carpintero, un mecánico, un abogado. Me parece que está un poquito cambiando el cerebro de la gente, o la más joven tal vez, de darse cuenta de que no es una boludez, es ser profesión que sos, músico, punto. Y aparte que tienen que entender que si un músico, yo qué sé, hermética, nosotros tocábamos con hermética, bueno, empezamos, laburábamos y tocábamos. Después hubo un momento que, bueno, pudimos dedicarme a eso. Claro, claro. Y hoy los pibes también. Y si vos te podés dedicar de lleno a eso, vas a dar cosas mucho mejores que si tenés que ir a laburar una fábrica diez horas y salir de laburar y tenés que ir a tu casa y hacer las cosas que tenés que hacer y después cuando te quedan dos o tres horas, te dedicas recién a la música a ir a ensayar, o a escuchar, o a componer, o a terminar de un tema que te quedó por la mitad. No es lo mismo, viste, venir de laburar y de un laburo que tal vez no te guste y después dedicarle tres horas a la música, que vos te dediques de lleno a la música y que te levantés con todas las pilas y que digas, loco, me voy a poner a tocar, ¿eh? Por eso es que la banda quizás de afuera tiene otro nivel de todo. De todo porque viven directamente casi cuando nacieron musicalmente de la música, digamos, no tienen que ir a una fábrica, como decís vos, y hay muchas bandas de chicos hoy que tienen mucho talento que tienen que laburar de otra cosa y también ponerle todas las pilas a la banda. Te voy agradeciendo, hay un mimo para los dos. La gente dice, qué linda nota porque le estás preguntando cosas lindas y le estás contando cosas re lindas que no sabíamos. Así que ahí a Liliana y a Mavi y a Nancy, bueno, en este caso Nancy decía eso, que no te había escuchado alguna vez hablar así. Bueno, muchas gracias y bueno, espero que alguna vez puedan escuchar a la banda en vivo. ¿De dónde me dijiste que eran? En Munro, acá en Vicente López. Sí, ya habrán visto entonces. Sí, no, qué bien. Bueno, las espero el 9 de octubre en el teatro. Ah, y el 9 de octubre en el teatro, ahí le decimos a la gente. Sí, decílo vos, dale. El 9 de octubre en el teatro. Volvemos a hacer esta fiesta que en un principio iba a ser un festejo de 25, bueno, fue un festejo de los 25 años con la música. Eso preguntaba Leandro, te interrumpo. Es como dice Leandro acá en el Messenger, es como un regalo a la gente, digo, para escuchar Hermética y Malón, es como un regalo que ustedes le generan el del malo. No, es un regalo para todos. Para todos, en realidad, claro. Es disfrutar de las canciones que todos llevamos dentro del corazón y que queremos escucharlas y, bueno, yo fui parte de esa historia y la gente disfruta de eso porque la idea de todo esto sale por la gente, por ver cómo la gente disfruta cuando yo toco con razones conscientes un cover de la banda en la que estuve o cuando cualquier banda toca un cover de Hermética, de Malón, de Visceral. Vos ves que la gente lo disfruta de una manera increíble y, bueno, y todo eso hizo que, querida loco, tengo que poder hacer un show donde la gente escuche todas esas canciones y no dos o tres, ¿viste? Porque, yo qué sé, nosotros salimos con razones conscientes, cualquier banda sale con su banda y es su banda y haces un par de temas, pero en realidad vos estás saliendo una banda a tocar y respetás a la banda con la que estás. Entonces yo, como tuve la suerte de ser parte de bandas que a la gente le llegaron al corazón, muchas canciones de las que compuse llegaron a... y la gente quiere volverlas a escuchar y dije, bueno, se me ocurrió que está bueno también poder disfrutar también de eso, ¿no? Porque, viste, yo siempre, loco, se terminó una banda y salí con antes y se terminó en estos 25 años, no paré. O sea, fueron 25 años ininterrumpidos. Cambiaron, cambié de banda, se tuvo en distintas bandas, pero no paraste, ¿viste? Entonces dije, bueno, también quiero disfrutar de esto, loco, y hacerlo. Bueno, y así fue. Lo hice, mi idea, digo, loco, a la gente le va a gustar. Y, bueno, y le gustó y la pasamos re bien y el 13 de marzo fue increíble. Bueno, y todo esto... Y el 9 tienen una oportunidad de vuelta. Todo esto no es chamuyo, lo pueden escuchar porque de esto sale un disco doble ahora el 9 de octubre. Es el lanzamiento en el teatro, un disco doble de la fecha del 13 de marzo con todos los invitados. Así que, bueno, no es verso porque ahí van a poder escuchar lo que es, cómo disfrutó la gente. Y creo que en este disco quedó plasmado el sentimiento de la gente que estuvo ahí, pero representando a todos los jeves de todo el país, porque creo que el sentimiento de todos es el mismo, porque ahora que, ya te digo, ahora que estuvimos de gira en todos estos lugares, quizás acá había más gente, pero en cada lugar se disfruta de la misma manera y los pibes lo disfrutan de la misma manera. Entonces, yo, viste, esto lo veo ahora, todavía no habíamos salido, gira, pero digo, bueno, loco, el disco representa a todos estos pibes, ¿entendés? Y está buenísimo, está buenísimo, aparte cuando lo escuche, loco. Vale, vamos a decir ahí, dice Leandro, que le digamos a Lucy que nos mande uno, y el 9 de octubre vamos a estar ahí, viaja a través de tus cables, con Leandro Cordero, con Gustavo Novo, haciendo siempre el aguante y agradeciéndote tan un fenómeno realmente. Estas notas sirven para que, si hay más pibes por ahí escuchando, o los padres que a veces suelen poner un ratito en la radio con los pibes, se den cuenta que los músicos, en este caso hablando puntualmente, músicos argentinos, aparte de brindarnos buena música, son talentos fuera de lo que es. Y vuelvo a recalcar, el Tano se comunicó con nosotros acordándose el Tano de la nota, y esto viene a cuento, Tano, que una banda, que no voy a dar nombre una vez, que vino a hacer varios acústicos acá, que después que pegó un Pepsi Music, se olvidó de las radios sonales y de los pibes como nosotros. Así que sean el ejemplo, muchachos del Tano Romano, de la gente que tiene esta historia en la música argentina, que pueden estar un día en el Pepsi y al otro día pueden desaparecer totalmente. Pero ellos tienen el camino de que vayan a la provincia que vayan, y al lugar que vayan van a ser reconocidos para toda la vida, porque vos, Tano, y todos ustedes van a quedar en la historia de la música nacional para siempre. ¿Sos consciente de eso? Sí, quizás esa cosa que vos decís es porque la gente me quiere, ¿no? Porque siempre hubo un respeto a todos, y bueno, y siempre, yo, ponele, creo que, no, no creo, no, estoy seguro que no hubo un pibe que venga y me diga, Tano, me firmás y que no le haya firmado que le haya puesto la cara. Eso marca, claro. Eso marca, claro.